¿Puedo estar aquí o qué? Hemos visto que las cosas nuevas, cambian, hemos visto todas. Entonces, hemos empezado a entender, no solamente cómo cambian, sino por qué cambian. Comenzamos relacionando el cambio de posición, la distinción del desplazamiento, con el tiempo, cuando tiene dirección y sentido ese desplazamiento. Estamos hablando de velocidad vectorial. Vimos que por ejemplo la caída libre, la velocidad no se mantiene constante. Quiere decir que la velocidad también cambia en función del tiempo. Y esto nos mostró la existencia de la aceleración. Vimos que aunque todos los sujetos caen juntos, cuando parten de la misma altura, dentro de la gravitación, la velocidad efectivamente no es constante, cambia en función de dos puntos. Sin embargo, dependiendo del material que esté cayendo, que esté gravitando, puede hacer cosas diferentes, por ejemplo, sonar diferente, o causar un efecto diferente. Es decir, hay una relación entre la aceleración, cuando un objeto se mueve a velocidad cambiante, y la cantidad de materia varía, el efecto varía y ese efecto sería la fuerza. Incluso vemos que para poder mover una masa, una materia, casi cambiar de su estado de movimiento, necesitamos una fuerza, y que mientras más grande sea la masa, pues mayor tendrá que ser la fuerza. Mientras más pequeña sea la masa, más pequeña tendrá que ser la fuerza. De hecho, no vimos, por ejemplo, este llovio tiene una masa constante, no cambia. Y, si permiso que se muevan, vamos a decir, con la misma aceleración, y se movió con una tasa de cambio de expresión específica. Vamos a nombrarla con la nota de ping pong que voy a más o menos. con la masa se movió a esta masa regularmente. Es decir, el cambio de movimiento, o la aceleración, depende de la masa cuando se le aplica por ejemplo una fuerza igual. El mismo yoyo, mismo movimiento del yoyo, misma fuerza. También encontramos otra relación, ya entre, no solamente entre la aceleración y la masa, sino entre la velocidad y la masa. A esto le llamamos cantidad de movimiento. Por cierto, no teniste un símbolo para el que tiene movimiento. ¿Qué es lo que se le ponemos? C, cantidad de movimiento. Bien. Correcto. De hecho, entonces, también cuando pongo el yoyo aquí, y lo levanto, no en forma vertical, o sea, es una sola dimensión, sino en dos dimensiones, vertical y horizontal, pues, le estoy dando una diferente altura, por ejemplo, respecto a la montura de pizarra, aquí, 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 hace eso, aquí, lo que varía, ¿qué sería? La aceleración es la misma, es la aceleración de la verdad, pero aquí empieza a caer lentamente, y cada vez, cae más rápido. Entonces, está cambiando la velocidad. como está cambiando la velocidad, y la masa es constante, está cambiando la cantidad de movimiento. No es la misma cantidad de movimiento que tiene el yoyo cuando caen los primeros 10 centímetros, que cuando caen los siguientes 10 centímetros, va cayendo acelerado, y es como velocidad cada vez mayor. El yoyo es el mismo, la velocidad no. Es la cantidad de movimiento. Quizá por eso también, si, dejo caer el yoyo, más de 10 centímetros, así sea la verdad. Vamos a repetir, le vamos a marcar dónde queda el yoyo, cuando se lo dejamos caer, dónde queda la pelota, si dejo caer el yoyo sobre la pelota, desde 10 centímetros de altura. A ver, toma el yoyo y marca dónde queda. Ahí. Ponle un número uno. Dame la pelota. Y ahora, la vamos a dejar caer el yoyo de 20 centímetros. ¿Correcto? Aquí se va a marcar de 20 centímetros. Ya se cayó. Ponle una marca. Sería en la columna. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Dependiendo de la cantidad de movimiento, es el desplazamiento que tiene el objeto que decidió la fuerza. El yoyo se está moviendo. Tiene una masa, está ejecutando una fuerza sobre la pelota de squash. Por cierto, digamos, la masa del yoyo, la aceleración del yoyo, y tendríamos la fuerza del yoyo. La pelota tiene una masa, masa de pelota, no voy a poner squash, porque voy a ver que voy a usar la pelota. Squash. La masa de squash. Que tiene una velocidad inicial ¿de cuánto? Cero. 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 Mégos en cada segundo. Y luego se pone en movimiento, por lo que tiene luego una velocidad de dos. Finalmente se detiene. De hecho, parte del reposo comienza a moverse. Quiere decir que tiene una velocidad diferente de cero. Vamos a poner la velocidad de uno. La velocidad de uno es cero. No se mueve. Velocidad dos. O vamos a decir distinta de cero. Necesitaremos medirla. Y tiene una velocidad tres. De cero cuando se detiene. ¿Cuál es la velocidad que tiene aquí? De cero. De hecho, entonces, hay dos tipos de velocidades diferentes. Todas son territoriales. Todas se producen con magnitud, dirección y sentido. Una cosa es la velocidad en el punto en el que se encuentra en un tiempo cualquiera. Es decir, la velocidad en función del tiempo en función del tiempo. es la velocidad Esa sería la velocidad instantánea es la velocidad en un punto. La razón de posición respecto a tiempo. Y otra es la diferencia de velocidades debido a la diferencia de posición en diferentes tipos. Es decir, la diferencia de velocidad entre la diferencia de tiempo y la velocidad no dio la diferencia de posición. Tengo una razón en el punto uno. ¿Correcto? Tengo otra razón X1 D1 Tengo otra razón X2 D2 Tengo por lo tanto una velocidad 2 Tengo entonces por lo tanto una diferencia de velocidades 2 entre 1 entre D2 menos D1 ¿Ve? no solamente diferente de 0 esta velocidad la 2 cuando está en algún lugar intermedio entre el punto inicial y el punto final sino que es además una velocidad mayor que 0 al menos cuando parte del movimiento 0 de la velocidad 0 a una velocidad X digamos por aquí la 2 antes de la mitad del camino antes de la mitad del recorrido voy a cambiar aquí esto ¿Qué sucede si la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1? Es decir si la razón de posición tiempo bueno en esta sí que estoy en la ¿qué velocidad es mayor que la velocidad es igual a velocidad esto es velocidad entre tiempo diferencia de velocidad entre tiempo que sería posición entre tiempo posición 1 entre posición 2 entre posición 1 entre posición entre tiempo 2 entre tiempo 1 esto que es igual esta parte del cociente velocidad 2 menos velocidad 1 ¿Qué sucede si la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1? Es positivo la diferencia de velocidades del B es mayor que 0 positivo en el caso de la pongamos aquí está el partido borrando en el caso que sucede en el caso de la diferencia entre la posición vamos a poner x3 menos x2 entre p3 menos p2 sería igual a la velocidad 3 menos la velocidad 2 ¿Y esa es? Esta diferencia de velocidad es es 0 porque la posición la posición final es aquí ya no se mueve la velocidad final aquí ¿Cuánto es? 0 en algún punto en el intermedio la velocidad era mayor que acá es la velocidad 2 y esa era la velocidad 3 velocidad instantánea 1 velocidad instantánea 2 velocidad instantánea 3 velocidad instantánea 1 es 0 velocidad instantánea 2 por aquí es distinta de 0 mayor que 0 velocidad instantánea aquí 0 por tanto es menor que la instantánea por acá por lo tanto la diferencia de velocidades de B es menor que 0 en la primera parte de un trayecto aquí tengo entonces una aceleración también mayor que 0 porque aquí lo que tengo es un cambio de velocidad en función del tiempo velocidad es igual a velocidad 2 y cambio en función del tiempo tengo además en este caso una Db en Dt es igual a la aceleración pero esta aceleración como es tengo una velocidad mayor bueno en la primera parte Db en Dt es igual a esta A este pedazo está aquí ¿correcto? seríamos la aceleración 1 la primera aceleración dado que Db es positivo Db entre Dt ¿cómo es? entonces tengo una aceleración mayor que 0 una aceleración positiva cuando parte del reposo y se empieza a mover tengo entonces una aceleración positiva cuando estoy en movimiento y termino el reposo ¿qué sucede? que tengo ahora una diferencia de velocidades entre diferencia de tiempo que es otra aceleración digamos que sea la aceleración 2 que es menor que 0 es negativa entonces tendríamos en lenguaje coloquial una aceleración y una que no un frenado ¿sí? o que vas con tu paso en el carro y dice ¡ah! la luz roja desacelera desacelera y dice ¿qué? ¡cuás! y le dice ¡espreta! ahora que me había dicho oye se puso a la luz roja desacelerado ¿ya tiene algo? ¿ah? no, un amigo físico ¿no? ah desacelera y termina con una velocidad final de 0 eso no ah ok desacelera bueno puedo ir disminuyendo el valor de la aceleración el valor numérico de la aceleración pero no necesariamente termina en 0 entonces más vale que te digan que es 0 si no vas a tener una colisión elástica o no elástica depende de ello ok entonces con esto le damos un poco los conceptos de el concepto de movimiento cambio de movimiento velocidad aceleración y la masa aquí vimos entonces el determinado de la ¿quién? si dejo dependiendo de la fuerza va a darse para una masa constante una aceleración diferente la fuerza del diorio es la misma si lo dejo caer de la misma altura va a terminar bueno de hecho viene acelerado con aceleración de gravedad aceleración constante masa constante fuerza constante este se mueve igual bueno aquí termino el X también sería entonces una si cambia el estado de movimiento de la perla es otra fuerza por la fuerza repitamos colisionar ¿cómo es la colisión del yoyo con la perla? ¿elástica o inelástica? elástica porque le transmite el movimiento el movimiento del yoyo a la pelota y vamos a decir idealmente el yoyo tendría que darse aquí chistecito si el yoyo se sigue moviendo para allá ¿qué significa? que no le transmite todo el movimiento a la pelota parte del movimiento permanece en el yoyo vamos a ver otra vez ¿está? ¿cuál es su madre no era la persona? hubo una pequeña diferencia vamos a comparar otra vez en la pelota del movimiento ¿está? 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 ahí está ¿está? ¿está? ¿está meto? ¿está meto? ¿está meto? ¿está meto? ¿está meto? pero vemos que al menos inicialmente el cambio de posición respecto al tiempo es mucho más rápido es decir la aceleración es mayor la aceleración es mayor para la pelota de ping pong que para la pelota de squash ¿qué significa esto? ¿se le aplicó la misma bolsa? ¿qué es la masa de la de ping pong que la a ver una cosa es la masa del yo-yo que se está moviendo a la aceleración de gravedad la masa es constante y la fuerza es la del yo-yo esta de acá pero cuando cambia de posición una u otra pelota tiene su propia masa la cual recibe esta fuerza ¿bien? vamos a poner que es la fuerza del yo-yo F subíndice en E aplicada sobre la masa la masa de squash y le produce una aceleración a la pelota de squash ¿bien? luego tengo la fuerza del yo-yo aplicada sobre la masa les digo que usar la P en un momento entonces no quiero usar la P ah ya sé también corrieron la deporte en el que se usa esta pelota tenis de mesa usemos entonces la subíndice de T de tenis la masa de la pelota de tenis de mesa tiene un cambio de posición o de velocidad de velocidad de acuerdo a este análisis que tenemos aquí correspondiente a la pelota de tenis de mesa ¿cómo son MS respecto a MP ¿cuál es mayor? MS es mayor que MP ¿cómo es A? AS respecto a A T es menor A S ¿quién vota por AS es mayor? ¿quién vota por AT es mayor? bueno la ciencia no es democrática pero en este caso hay consenso en la interpretación de los resultados la ciencia no es democrática hace 500 años solamente una persona decía que la tierra giraba alrededor del sol todos los demás decían que era el sol que giraba alrededor de la tierra ¿quién tenía razón? ¿la mayoría o la minoría? la minoría del 1 o pérdico vimos que se movió a mayor velocidad como un día de tiempo cambiante la pelota de tenis de mesa que la pelota de entonces la aceleración es mayor para la pelota de tenis de mesa que la pelota de escuaje ¿cómo son entonces ahora sí la fuerza de la pelota de escuaje respecto a la fuerza de la pelota de tenis de mesa ¿cómo es la fuerza de la pelota de escuaje respecto a la fuerza de la pelota de tenis de mesa ¿son iguales? ¿una es mayor o la otra es mayor que la 1 ambos recibieron la misma fuerza las fuerzas debían ser iguales deberían ser iguales al menos en el papel mamá me avisaron el principio de la tercera ley de Newton afirma que la fuerza que se ejerce en un sentido no es igual a la fuerza que se ejerce en sentido opuesto a toda fuerza se pone una fuerza de la misma magnitud pero en sentido opuesto entonces las masas son diferentes las aceleraciones son diferentes y la relación de ellas debería darme ejes iguales finalmente lo que necesitaríamos sería medir las aceleraciones experimentales para verificar si efectivamente las fuerzas son iguales al menos es lo que llamaríamos teoría como este es el modelo la realidad se comporta la cual es el modelo muy probablemente si salvo que estamos viéndose por ejemplo la pelota de tenis de mes en guay se dice completamente en línea recta se mueve un poco el tipo quizá el yo no está cayendo exactamente igual siempre como arrastra sobre el pizarón está habiendo una fuerza entre el pizarón y el yo que sea la fuerza de creación esa fuerza de creación puede estar debiniendo en la proporción de esa pero las cosas siempre están ahí presentes correcto ahora lo que sí vimos es que la pelota de tenis de mesa se desplaza mucho más que la pelota de squash lo que me lleva entonces a otro concepto a otro concepto que es estamos viendo que las las fuerzas las fuerzas recuerden siempre tenemos unas correcto ya están provocando el cambio de posición tenemos una posición inicial x1 y una posición final x2 vamos aquí preguntando la idea anterior tendríamos primero una aceleración inicial y luego sería para el registro una aceleración que sería menos que 0 por la que terminamos en una posición entre 2 por eso decimos que es aceleración negativa o desaceleración o frenado en el lenguaje colombiano y para no matarse en la velocidad final en la posición de la velocidad final deberá ser 0 o si no lo primero deberá ser 0 pero tu masa no sé qué pasará porque recibirá una cantidad de movimiento una cantidad de movimiento de movimiento a la mitad siguiente masa no se da la parte o que se llevarán a cabo las transformaciones en este caso químicas de materia porque se le incorporarán a los cientos bioquímicos a descomponerse la materia o la mitad puede acelerarlo si no calcina nadie se me llevan al crematorio como por ejemplo yo vi a mi madre a los cientos usted no es creyente soy creyente en la combustión en la transformación en la transformación en el agua y el dios en el carbono y agua que había sido mi madre se fue a nacer entonces tenemos un cambio de posición tenemos entonces una x dos x dos y una x uno por lo tanto tenemos una diferencia de posición una nueva longitud la longitud del desplazamiento esto lo podemos representar tanto íntegro como íntegro después va a aparecer como multiplicación digamos que l lo podemos interpretar tanto íntegro como d x cambio de posición sigue siendo la misma cantidad fundamental la longitud del desplazamiento el cambio de posición la longitud entre la posición dos y la posición uno y sobre esto y esto se produjo cuando ocurrió que o aparecía y que una fuerza entonces la fuerza produjo un cambio de posición dependiente por supuesto de las masas por lo que entienden las aceleraciones ok más bien es sería proporcional a mayor fuerza mayor desplazamiento lo vimos cuando dejamos caer el yoyo de mayor altura pero estén aquí es que en el tal vamos a la que se comportan mejor para que no anden ahora cae 20 centímetros y se salió de pizarro dependiendo de la fuerza y estos a su vez se relacionan entre sí se relacionan entre sí la fuerza la 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 relación fuerza aplicada sobre la masa y el desplazamiento que obtuvo este se llama ¿cómo? ¿la ley de trabajo? no esta es la verdadera ley del trabajo le ponemos lo que usó para no confundir con la fe de el work el trabajo es funcional a la fuerza por la distancia de corrida es en cuál de los dos fenómenos de mayor trabajo en la cruz mayor se pasa bien o de hecho por ahí va a haber más trabajos si le pongo una fuerza mayor tal vez aumentando la masa o tal vez aumentando la aceleración correcto este tengo un yoyo en movimiento una masa en movimiento una fuerza y esta fuerza puede provocar de hecho desde que el yoyo se mueve a los pelotas está aquí el yoyo correcto se termina digamos pongamos acá de alguna manera voy a considerar o no hay más voy a tratar de que el yoyo no toque la cantidad de la manodura 1,2,3,4,5,6,5,6,5 voy a dejar caer el yoyo por ejemplo lo voy a poner ahora sobre la línea de mi cero que he estado usando para tener la relación del cambio de la pelota ahora voy a poner el yoyo sin pelota a 50 centímetros de altura aproximadamente ahí está y voy a dejarlo caer de 10 centímetros registre cuando se cambia de posición el yoyo en su recorrido total no hay pelota a la cual le transmita la cantidad de movimiento ahora es el yoyo solito